estamos en el lugar pero lo encontramos con una sorpresa no agradable así amigos bienvenidos a mi video para suscriban, denle a like, compartan para cuando suba un nuevo video para que se caiga en la aplicación encontramos que no se puede caminar porque hay mucha nieve el gato no está limpio pero si está muy bonito en otra ocasión vamos a venir y vamos a caminar esa parte de ahí que está muy este se está descongelando y hay mucho como lodo así de que en otra ocasión que vengamos a buscar más cerca estamos en el parque de Karia y bueno demorando de las personas caídas del tiempo de la guerra que guerra 1 guerra 2 no sé exactamente vamos a ver este no se puede caminar porque está como que hay como mucha agua entonces no andamos y nos venimos en un momento no preparado nada más con suéter pero necesitábamos andar quizás en bota y nos venimos en este en tenis que se supone que íbamos a caminar pero no no se puede porque hay hay agua este es por lo que está descongelando el hielo hay mucha este agua así de que los vamos a ir y los vamos a ir no sé si fue para la guerra 1 o la 2 la 1 verdad no lucas no lucas no lucas nada de cosas afanado de ensuciarse Dani anda con frío no verdad no no ok muy bien Dani dice que no anda con frío anda valiente pero ese es el problema que no se puede ahorita andar caminando porque no andamos botas para el agua y hay mucha agua está toda esa parte todo eso es para caminar pero no se puede el cerdo de la fortuna no pero es que no podemos ir no si llegamos a ver ahí está el cerdo de la fortuna mucha gente viene y lo toca verdad pero no se puede porque está hay mucha agua ahí está los dos y así lo ahí está el avión el avión el avión que fue ocupado para la guerra 1 no sé la soviética o no así es de que queríamos ir a enfocar en las partes donde está más hay más cosas en este museo pero este lastimosamente pues los dos amigos no son sorpresas de que no se puede está medio complicado por el motivo del agua en otra ocasión que vengamos les vamos a grabar el vídeo vamos a mostrar más vamos a ver que no se puede pararte unos tantitos fuera de lo que es así de que así es así gente suscríbanse denle nada y compartan para que siempre que es un nuevo vídeo les caiga la notificación ahí está la persona que cuando hubo un nuevo de la guerra fue caído así es